Me piden que os lea un fragmento de este libro que he publicado con la esfera de los libros y estoy encantada. Hablo de la historia de mi hijo, que tiene una enfermedad de las semanas raras, minoritarias, pero es una historia con mucha luz y con mucho amor. Hablo de muchas cosas. Os leo un poquito del capítulo El sentido de la vida. Vivir produce cicatrices, unas se ven y otras se esconden. He descubierto que ahora soy más libre que nunca, después de sentirme presa de mis circunstancias durante años. Al despojarme de inútiles angustias y de preocupaciones absurdas, me siento más fuerte y lúcida. Vivir con dolor y cerca de la muerte desnuda por completo la vida hasta mostrarla tal y como es, imperfecta, diáfana y pura. Ser consciente de mi fragilidad me hace cultivar la pasión por la belleza y el enigma de lo incontrolable. Ha sido gracias a mi hijo que, a pesar de sufrir en persona una de las enfermedades más crueles e injustas, sonríe con frecuencia sin quejarse por ello. Si él, que no es libre para moverse ni hacer nada sin ayuda de alguien, ni siquiera rascarse cuando un picor le molesta, no se queja, ¿qué debo hacer yo si no sonreír? No puede subir a la cima de una montaña, ni andar descalzo por la playa, ni pasar las hojas de un libro, ni darse solo una ducha de agua bien caliente, ni hacerse unos huevos fritos, ni bailar, ni abrazar a quien ama. ¿Qué no debo hacer yo a quien la vida ha otorgado la libertad y posibilidades de realizar todas las cosas que más placer me producen? Y dice más adelante, escribo, Mi hijo es mi maestro, el Buda que cada día me demuestra el significado del presente, la verdadera dimensión de las cosas que importan y del amor. Gustavo es mi héroe, el héroe más real y valiente que conozco. En estos días de tantos héroes, pues yo tengo uno en mi casa. Así es que es un homenaje a todos ellos también de alguna manera. Muchísimas gracias, espero que os guste.